Acá está la patria. Entonces, acá le agregamos. Todos tenemos la oportunidad. Adelante. Salud. Pues, tenemos días todavía. Entonces, lo que estamos empezando es este ejercicio de decir qué estamos haciendo y dentro de la coordinación de la la organización de la la organización de la ¿Cuáles son las actividades que estamos realizando? Es fácil hacer un programa de las últimos trabajos que se han hecho y con muchísimo gusto se hacen. Recordarles nada más que la presentación se da por el Google Home. En la cual les solicito que digan quién la hizo que no tengan un fin pero ya el de esos nosotros buscan el proceso de utilizar la de la . renovables lo que tenemos es un servidor y una serie escrita en alfabética que no se abre es un pedido como el músculo de la música con minúscula siempre con minúscula entonces está en orden alfabético de Julia de Julia buena también está en el grupo de el programa facial de los dos de el programa total Héctor Cortés que nos ha sacado una mano de investigadores externos entonces está Rafael Mario Carlos Cetano que está aquí que era Línez Quimo Cás y básicamente Rafael Quimo está colaborando como Julia de la parte de su trabajo en el programa que queremos entregar a cada de su trabajo trabajando en el programa y también como alumno ya publicado que trabaja en el instituto de su trabajo en el programa entonces ¿qué es el objetivo de la sociofísica? es aplicar los principios y los métodos utilizados en la área de la física para estudiar problemas sociales de garaje colectivo no individual no personas por personas sino movimientos colectivos de la sociedad y lo que queremos es uno entenderlo y dos es predecir los tratamientos futuros y eso es la gran separación que hay entre los sociólogos y los físicos los sociólogos nunca quieren predecir y los físicos lo que nos encanta es predecir entonces es lo que queremos hacer y ese gran cambio es lo que hacemos mucho desde los sociólogos cuando estamos haciendo cosas y la mayoría de los casos de estudio se margen de todos los sistemas están más complejos hay muchísimas definiciones alguna es que haya mayor sinergia que haya una actividad energética cuando unes a todos los elementos del sistema otros que sean multidisciplinarias etc. Hay dos métodos para hacer la sociofísica el primero es el fácil es aplicar modelos conocidos de la física datos expropiados pero están haciendo muchísimos físicos yo conozco el modelo de Ising y entonces hay un spin que va para arriba y otro spin que va para abajo y entonces lo aplico a la cámara de diputados y entonces predigo como los señores o levantan la mano o la dejan abajo y tiene y ha tenido éxitos simpáticos cuestiones de termodinámica también ha tenido éxitos entonces yo sé un modelo físico y me encuentro los datos apropiados para sacarle algo eso ha sido lo más común lo que nosotros estamos haciendo es tratar de entender y revesir soluciones a problemas específicos y ahí pues a veces nos dicen que no hacemos tanto sociofísica sino que hacemos matrimática física ¿no? o iconofísica ¿no? este para tratar de entender los problemas ¿cuál es la primera motivación que quisiera darles? es de ese problema de la sociofísica es que de acuerdo al Producto Interno Bruto como indicador global de avance de un país de una sociedad México se ha encontrado las 15 economías más grandes del mundo en las últimas décadas hemos llegado hasta el séptimo ahora estamos creo que en el tercero entonces como generadores de riqueza México es de los mejores del mundo ¿qué es lo que pasa? si además de las cuestiones económicas medimos con índice de desarrollo humano lo que tenemos es que además de cuestiones económicas mire cuestiones de salud y de educación entonces el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 182 países lo que nos hizo perdón de 182 países en 2007 estábamos en el lugar 55 pero ahora en 2013 cambiamos en el lugar 61 y eso una de las razones es que cambiaron la metodología decidieron tomar otro tipo de cuestiones de salud y de educación en los cuales a México no hay cambios de eso siempre nos va a dar entonces porque toma más cuestiones de impacto social en México y estamos en el lugar 61 y 82 para el Estado Morelos con NAPO en el 2000 lo que dijo es que Morelos se encontraba en el lugar 17 de las 32 entidades federativas ya estamos en el rango medio el también el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2013 a principio de este año nos dio cifras en los cuales perdón en los cuales ya no nos lo pone así habría que esperar que con NAPO las traduzcas que es Morelos se encuentra un año arriba del promedio nacional entonces del promedio nacional y que es esto que todos los Estados llevan una tendencia en este indicador de desarrollo humano la media también la lleva y Morelos lo que tiene es de acuerdo a las tendencias del promedio y del Estado en que estamos un año arriba del promedio y ¿qué es lo que pasa? diríamos bueno pues estamos en el promedio es que lo que estamos haciendo es que para alcanzar al DF de acuerdo a las tendencias en los índices de desarrollo humano solo necesitaríamos 80 años ¿no? entonces vean la diferencia que hay entre desarrollo humano en cuestiones económicas sociales y educativas no sé están levantando las manos Max estaba primero la pregunta entonces el DF es el que tiene lo mejor indicador nacional nacional y del DF al último hay más de 100 años de diferencia entonces hay algunos Estados como Nayarit que nunca va a alcanzar el Distrito Federal y Oaxaca tampoco y Chiapas tampoco nunca lo pasaría entonces y ya si nos vamos a los estados lo más reciente que encontré fue en 2007 en el Estado Morelos con índice de desarrollo humano bueno solo está Sochiapan por Navarra que Jirtepeco 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 los demás el Estado están mal entonces esa repartición de bienestar social realmente está muy muy mal si vemos otros indicadores el producto interno ruto por capital o sea si del PIB estamos en el lugar 13 a 5 a nivel mundial si lo dividimos por el número de personas que somos entonces lo que se ve claramente es que en 1965 1980 tenemos un crecimiento tal vez nos repartó en 81 entonces estamos perdidos aquí en nuestro crecimiento volvimos a crecer a partir de 85 86 volvimos a crecer pero primero nos hemos sacado en los últimos 3 años que se muestran en esta gráfica 2009 2010 2011 y 2012 que se tienen dados que está plan esto se quedó pero ha subido un poquito la gráfica estaría 2012 por aquí ya no no salimos esas cosas y con relación al consumo de energía fed cápita que es una de las cosas que nos interesa conocer qué tanto estamos utilizando